Que la Copa Clio tiene un sabor especial para pilotos y público no es ya ningún secreto para nadie. La competitividad y la emoción se palpan en cada carrera desde el paddock y se convierten en realidad desde el banderazo de salida. Ya sucedió en Navarra y en el circuito de Cataluña se ha vuelto a repetir. No hubo tregua ni tiempo para despistes en ninguna de las dos carreras disputadas y el piloto catalán, vigente campeón de la Clio italiana, Oscar Nogués, realizó un magnífico fin de semana que le llevó a hacer un segundo puesto en la primera carrera después de mantener un bonito duelo con Marguillot. Hoy partíamos con la pole y hemos tenido un incidente con un piloto y hemos perdido bastantes posiciones. Después estábamos cuarto, pienso, y hemos podido recuperar muchas posiciones hasta llegar a segundo. El primero estaba muy lejos, lo hemos llegado a conseguir. Y bueno, esto nos da confianza porque mañana partimos cuarto, sabemos que tenemos un buen coche porque sabemos estar en la carrera uno y esperamos luchar por la victoria que aún se nos está resistiendo. Llegamos tres segundos puestos en la carrera de campeonato y a ver si llega ya la victoria. La progresión del experimentado piloto español se dejó notar en cada lance y ya en la segunda manga demostró que la progresión que está experimentando, carrera tras carrera, es digna de mención. Oscar Nogués realizó una gran exhibición de pilotaje en la segunda carrera en Montmeló y se subió por primera vez en la temporada al primer puesto del cajón acompañado por su compañero de Rangoni, Simone Di Luca, que finalizó segundo. La quinta posición del francés Marc Guillot, superado por Rafael Villanueva y Jordi Palomares, que hicieron tercera y cuarta posición respectivamente, alza a Oscar Nogués al primer puesto de la general. Marta Surya fue primera en damas, Salvatore Arcarese, el mejor junior, y Santi Navarro fue el primer amateur. Santi, un buen fin de semana aquí en el circuito de Cataluña, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido unos entrenos cronometrados muy buenos, los mejores, creo yo, desde que estoy en la Copa Clio. Y bueno, después de mucho trabajar, la primera carrera fue durilla y bueno, esta segunda ha sido muy larga, muy larga, y el tema de arreglajes que llevábamos, pues, nos ha mermado un poco para atrás, pero bueno. Tras la disputa de las dos primeras carreras, Marc Guillot cede el liderato a Oscar Nogués, aunque con una escasa ventaja de tres puntos, aunque la progresión del catalán demuestra que cada día se encuentra más a gusto con su coche. Bueno, Oscar Nogués, ayer se han ratificado hoy con una gran carrera, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos, hemos acabado primeros. Ayer temíamos que esto podía pasar, que teníamos un buen ritmo de carrera, y bueno, hoy se ha visto en la carrera larga que tenemos un coche muy bien puesto a punto para este tipo de carreras, y nos falta ahora encontrar un pequeñito setup para la Quali, pero bueno, contentos, todo el equipo, mi compañero de equipo ha hecho segundo, todo el equipo está muy contento y agradecerles a ellos, que se han portado de maravilla. ¿Con los tres segundos puestos, este primer puesto, primero en la general? Pues no lo sé, tengo que hacer las matemáticas, acabo de dejar el coche, pero supongo que sí, porque pienso que Guillot ha hecho quinto o cuarto, y no sé, tengo que mirar ahora las matemáticas cómo quedan, pero bueno, si no, como mínimo habremos recuperado algo de la ventaja que nos llevaba. Sin duda este de 2012 será un campeonato muy disputado que no dejará indiferente a nadie. Pues sí, son carreras disputadísimas, ya se ha podido haber, dos vencedores distintos, una clasificación muy apretada, que en definitiva yo creo que es un poco en lo que consiste, ¿no? Tener siempre un mismo vencedor arruinaría el campeonato, y yo creo que está más abierto que nunca. Aquí ha habido pues una participación muy buena, porque desde hace ya, pues como tres o cuatro años no teníamos tantos coches, y por lo tanto la valoración es perfecta. El momento después de estas dos carreras, ahora ya muy pronto Alcañiz, supongo que bueno, pues también desde la organización se van limando cositas, ¿no?, para que todo vaya a mejorar. Sí, no, no, obviamente, nosotros mejoramos día a día, entonces, bueno, siempre van surgiendo cosas, y hay que adaptarse a la situación de lo que surge, ¿no? Yo creo que este fin de semana hemos vivido un meeting muy, muy bonito. En Navarra también sucedió así, el siguiente es World Series, por lo tanto es garantía de que, bueno, vamos a tener un meeting muy, muy, muy espectacular. Y bueno, trabajar en esta línea, pues para que los pilotos y los equipos estén contentos, y vean en la Clio Cup, pues un sitio donde quedarse por mucho tiempo. La Clio Cup volverá a la competición el próximo fin de semana del 5 y 6 de mayo, en el circuito Motorland de Alcañiz. ¡Gracias!